Vive la mañana Seboria con Alberto Guerrero. 8 y 30 de la mañana. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este miércoles 27 que tenemos casi por estrenar. Vamos a disfrutarlo juntos, si quieren, a través del 90.4 de la frecuencia modulada aquí en Vive Segovia. Estaremos en directo con ustedes, acompañándoles, informándoles y ofreciéndoles un montón de propuestas para este día y para los próximos. Estaremos hasta las 12 del mediodía, 3 horas y media de directo absolutamente segoviano. Enhorabuena si son de los que esta tarde marchan de vacaciones hasta el próximo lunes o martes. Enhorabuena también si son de los que están ya de vacaciones y quizá fuera de Segovia, escuchándonos a través de nuestra página web www.viverradio.es barra. Vive Segovia. Disfruten de ese descanso. Y si no tienen vacaciones, ni están de vacaciones, ni en los próximos días van a salir, les toca trabajar, pues no se preocupen porque les vamos a acompañar también. 24 horas al día con radio, en Vive Radio. En el 90.4 o en viverradio.es. Miércoles 27. Seguimos con ese invierno que ha vuelto en esta primavera. Hoy con temperaturas un poquito más suaves, ahora daremos detalles del tiempo. Tenemos 4 grados en el exterior de nuestros estudios, aquí en la calle Estiradores, número 1 en la capital segoviana. Aunque hoy con lluvia y con viento que baja un poquito, la sensación térmica, se lo contamos en un instante. Y con muchos asuntos por delante que nos van a hacer recorrer hoy la provincia. Y con un buen puñado de colaboradores que estarán aquí con nosotros en el estudio número 1 de Vive Segovia. La lluvia ya ha hecho de las suyas. Anoche se tenía que suspender uno de los actos precisamente de Semana Santa. Se lo vamos a contar en nuestro tiempo de información que repasaremos ahora mismo. Hoy de nuevo lluvia, así que las cofradías mirando al cielo. Lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí. Vamos a darle toda la energía posible a este día, esta mañana, a este miércoles 27 de marzo de 2024. Seguimos avanzando en esta Semana Santa con los peques de vacaciones. Estarán ahora dormidos, así que voy a hablar bajito, no vaya a ser que se nos despierten. Y si ya están despiertos, pues ánimo, chavales. Vamos a disfrutar también de la radio, que de vez en cuando, además de hablar, ponemos música. Ya lo veréis. Y además vamos a proponeros a los más pequeños un taller muy interesante. Os lo contamos después, justo para mañana Jueves Santo, aquí en la capital segoviana, en el Museo de Segovia. ¿Os apetece dibujar, aprender a dibujar como lo hacían los primitivos, los hombres prehistóricos? Pues os lo vamos a contar. Luego os doy detalles. Si se lo contáis a papá o a mamá, para que os lleven. Pues bienvenidos todos. Si les pillamos en el coche, como es costumbre en algunos de ustedes a esta hora, pues ya saben, tengan mucha precaución con la lluvia, con esas rachas de viento que casi, casi van a llegar a los 80 kilómetros por hora. Muchísima precaución, además un día complicado. Hoy inicio de la segunda fase de la operación salida de vacaciones Semana Santa. De modo que vamos, si les parece arrancar, echamos un vistazo al tiempo. Vamos con ello. Vive el tiempo en Vive Radio Segovia. Como les decía, pasó la nieve, que nos cayó ayer, pero hoy sigue la lluvia. Cielos nubosos en toda la provincia, con precipitaciones frecuentes, sobre todo en la segunda mitad del día. Débiles, eso sí, o localmente moderadas en general. Una cota de nieve que está en torno a los 800-1200 metros, que irá ascendiendo hasta 1400-1800 metros. Las temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ascenso, también heladas débiles en zonas de montaña y vientos moderados del suroeste, con rachas fuertes, como les decíamos, o muy fuertes. Temperaturas, por ejemplo, aquí en la capital, que rondarán las mínimas de 3 grados positivos y las máximas de 13, suben un poquito con respecto al frío que tuvimos ayer. En Riaza, por ejemplo, 0 grados más frío de mínimas, 11 grados de máximas, y en Cuellar, un grado positivo de mínima y 13 de máxima. Ya hemos abandonado ese segundo puesto que teníamos ayer como provincia, con temperaturas máximas más bajas junto a Ávila. Hoy hemos salido de ese listado. Eso sí, tengan en cuenta a la hora de abrigarse, si van a salir ahora de casa, que la sensación térmica, gracias a los vientos, es un poquito más baja, entre 0 y menos 6 grados en algunos puntos de la provincia. Los más pegaditos a la sierra, pues ahí tendrán la sensación, la estarán teniendo, si nos escuchan desde allí, de que las temperaturas son mucho más bajas. De modo que mucha precaución, como les decíamos, se mantiene el aviso amarillo por nevadas en algunas zonas, pero también, sobre todo, por viento, ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora en el sistema central de Segovia. Rachas máximas, como les decimos, de 80 kilómetros. Hasta esta misma noche está ese aviso amarillo, con viento del suroeste. Nos vamos con el santoral. Prepárense, apunten esos nombres que siempre les proponemos. Dime tu nombre, y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Has podido ver dónde morirán los oscuros sueños que cada día vienen y van. Bueno, pues hoy tenemos que empezar felicitando. Hoy en el santoral nos encontramos a Ruperto, así que muchas felicidades. Enhorabuena, claro está, por ese santo que hoy hay que celebrar. Y celebramos también el santo de Alejandro. Y, bueno, a Alejandra también. Alejandro y Alejandra. No sé si os corresponde este, que es Alejandro de Bicipara. También felicitamos a Juan, hoy es San Juan de Nicópolis. Y empezamos a tomar nota de esos nombres menos frecuentes. Hoy felicitamos a Marolas. Es en singular el nombre, desde luego. No es a todos los Marolas, si es masculino. Hoy es San Marolas. Felicitamos también a Narsetes. San Narsetes se celebra hoy. A Zanitas, también nombre masculino, San Zanitas. Y a ver si soy capaz de decirlo, porque es difícil. Supongo que le llamarán Teo, pero hoy es San Teo Prépides. Felicidades a todos ellos. ¿Con cuál se quedan ustedes? San Marolas, San Narsetes, San Teo Prépides y San Zanitas. Felicidades a todos ellos, junto a Ruperto o Ruperta. ¿Me acuerdan de Ruperta, quienes son de mi época, del 1, 2, 3? Aquella mascota. Una calabaza. Pues hoy les decimos estos nombres. Alejandro, Juan, los más comunes. Ruperto, Marolas, Narsetes, Teo Prépides y Zanitas. Para ellos seguro que hoy va a ser un gran día. Hoy va a ser un buen día. Vive la información con Vive Radio Segovia, con Alberto Guerrero. Y como siempre hacemos a esta hora, iniciamos la mañana echando un vistazo a las previsiones informativas para esta jornada. La diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, y el alcalde de San García, Miguel Ángel Hernández, van a presentar la primera Feria de los Arrieros en una rueda de prensa que va a tener lugar hoy a las 11 de la mañana en el Salón del Trono del Palacio Provincial. Ya les anuncio que una hora antes, a las 10, el alcalde de San García estará aquí con nosotros, Miguel Ángel Hernández, para hablarnos de la Feria de los Arrieros. Seguimos en Diputación para contarles que José María Bravo, diputado de Cultura, acompañado de Pilar Pérez, representante de la compañía Café Oqué, van a presentar la programación de Aquí Teatro en una rueda de prensa que va a tener lugar a las 11 y cuarto en el Salón del Trono del Palacio Provincial. Previsiones municipales. El concejal de Obras, Servicios e Infraestructuras, José Luis Orcajo, y la concejala de Servicios Sociales e Igualdad, Azucena Hernández, perdón, Suárez, asisten al Vía Crucis Penitencial con el Cristo de la Buena Muerte, que se tendrá lugar esta tarde. Se organiza en la Huerta de los Padres Carmelitas, como es tradición a las 8 y media. Tiempo mediante, debemos haber organizado por la Junta de Cofradías, Hermandades y Feligresías de la Semana Santa de Segovia. También el concejal de Urbanismo y Patrimonio, Alejandro González Salamanca, asistirá al Vía Crucis y Procesión de la Imagen del Santo Cristo de la Paciencia, organizado en este caso por la Feligresía de San Andrés, a las 10 de la noche, desde la Iglesia de San Andrés. Hoy tenemos que contarles, hoy miércoles, que no se va a celebrar la habitual rueda de prensa, tras la Junta de Gobierno Local en su lugar, les informaremos de algunos asuntos tratados nosotros, aquí en los servicios informativos. Y otra previsión para esta mañana, el movimiento de protesta Stop Prisiones, surgido de forma espontánea tras el asesinato de una compañera en la prisión de Más de Enrique, en Tarragona, ha convocado para este miércoles, a las 12 del mediodía, una concentración en la puerta de la subdelegación de gobierno de Segovia. Esta convocatoria va a tener lugar también en el resto de España. Les hablábamos de las citas con los actos de Semana Santa para este miércoles, tenemos que contarles también que la nieve impidió ayer la celebración de la procesión de los cinco misterios de la hermandad de Nuestra Señora de la Soledad Dolorosa por las calles del barrio de Santa Eulalia. Así lo contábamos por la mañana con esa previsión y finalmente no se pudo celebrar. La imagen del Cristo de la Juventud, que desde hace más de 20 años procesiona por el barrio, tuvo que quedarse en el interior del templo, donde tuvo lugar el rezo de los cinco misterios dolorosos del Santo Rosario, en los que se evoca la pasión y muerte de Cristo. Los costaleros de la hermandad realizaron las distintas levantas que se iban a realizar a lo largo del trayecto en el exiguo espacio, si lo conocen, de la iglesia parroquial, abarrotada por cierto de cofrades y feligreses de Santa Eulalia, que siguieron con emoción todo el acto religioso presidido por el párroco Mariano Sanz. La procesión fue acompañada por la interpretación de las marchas procesionales a cargo de la banda de cornetas y tambores de la hermandad, así como por una amplia representación. Volvemos a recordarles en los actos que hoy están previstos. En primer lugar, el vía crucis penitencial con el Cristo de la Buena Muerte, en la huerta de los Padres Carmelitas a las ocho y media, como les contábamos, organizado por la Junta de Cofradías, hermandades y feligresías de la Semana Santa de Segovia. Al finalizar este vía crucis de los Padres Carmelitas, se interpretará el silencio del tambor, organizado por la Cofradía del Santo Cristo de San Marcos, acompañada por el resto de bandas de Segovia. Va a tener lugar en la esplanada de San Marcos, junto a la parroquia. Segunda cita, santo vía crucis y procesión con la imagen del santo de Cristo de la Paciencia, organizado por la feligresía de San Andrés, con salida de la iglesia de San Andrés a las diez de la noche, llegada sobre la una y media de la madrugada. La imagen, el Cristo de la Paciencia, el recorrido por el barrio de San Andrés. Y tercera cita, procesión de nuestro Padre Jesús cautivo, de la Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad, con salida, algo más pronto, a las nueve de la noche, con la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo, en la parroquia de San José. Desde allí partirá, en la puerta trasera, por las calles Berlín, Tomasa de la Iglesia, Mónaco, París, Londres, Estocolmo, Atenas, Berlín, con el acompañamiento, paso a costal, de la banda de Nuestra Señora de la Piedad. Les tenemos que hablar de tráfico, cómo les avanzamos hace un instante. Hoy a las tres de la tarde arranca la segunda fase de la operación salida, que la Dirección General de Tráfico pone en marcha con motivo del incremento de desplazamientos por carretera, que se prevé que se realicen durante los principales días en Semana Santa. Hoy, en concreto, les vamos a dar datos de Castilla y León. Se trata de la fase más importante, términos de volumen, ya sé que se esperan. Muchísimos desplazamientos en Castilla y León por carretera hasta la medianoche del lunes 1 de abril, y que será también festivo, les recordamos, en siete comunidades autónomas, Baleares, Cantabria, Cataluña, País Vasco, La Rioja, Comunidad Valenciana y Navarra. Desde el arranque de esta operación especial de Semana Santa al pasado viernes en nuestra comunidad, y hasta la medianoche del lunes 25, fallecían en las carreteras dos personas, por lo que tráfico insiste, una vez más, en llamar a la prudencia al volante. Este periodo vacacional es uno de los más complicados del año, al aumentar el número de desplazamientos, realizarse en un periodo, sobre todo, de tiempo muy limitado, en estos mismos días y mismas olas de Semana Santa y con orígenes y destinos similares. Durante esta segunda operación salida, el flujo principal, ténganlo en cuenta, de tráfico se va a realizar desde los núcleos urbanos a zonas turísticas de costa, segundas residencias, poblaciones con actos religiosos tradicionales o zonas turísticas de montaña. Las carreteras con mayor intensidad de tráfico aquí en Castilla y León, en esta operación, serán la AP-1, la AP-6, la A-1, la A-6, la A-62, A-66, A-67 y la nacional 630. Desde primera hora de la tarde de hoy miércoles, especialmente entre las 3 y posteriormente hasta las 11 de la noche, se van a producir problemas de circulación y retenciones en salidas y accesos de los grandes núcleos. Ténganlo en cuenta y tengan en cuenta también los consejos que se ponen en marcha estos días con las campañas especiales de tráfico. Vamos a escuchar a Nicanor Sen, que es delegado del Gobierno en Castilla y León. No conducir no es un acto individual. Muchas personas piensan que sí, que su destreza al volante es suficiente para realizar cualquier desplazamiento de forma segura y que son los demás los que generan situaciones de peligro. Pero lo cierto es que la seguridad es una responsabilidad colectiva, es una responsabilidad de todos y por lo tanto todos debemos de aportar para que nuestros desplazamientos y los del resto de los protagonistas se realicen de la manera más segura. Y venimos hasta la capital para contarles que el Ayuntamiento ha contratado un estudio de la situación patológica del pavimento de Padre Claret. La empresa Servicios Externos y Aprovisionamiento Social Limitada va a elaborar un estudio en profundidad para estudiar y definir las patologías que afectan al tramo adoquinado de la avenida de Padre Claret y proponer las posibles soluciones técnicas para evitar que se reproduzcan los problemas de hundimientos y deterioro del firme. La contratación por un montante de 14.520 euros y un plazo de un mes y medio de ejecución se justifica en el reiterado mal comportamiento del firme y en la definición de los últimos problemas úrgidos tras las últimas obras terminadas en 2023 tras las que se le han manifestado de nuevo en la avenida problemas de hundimientos que se repararon también en ese año pasado pero volvieron a reproducirse masivamente en los meses siguientes. Les contamos también que la Diputación de Segovia va a destinar 40.000 euros en ayudas a empresas de reciente creación y emprendedores de la provincia una iniciativa que tiene como objetivo respaldar la puesta en marcha y el mantenimiento inicial de empresas emergentes y proyectos de autoempleo en municipios con una población inferior a 20.000 habitantes y sus entidades locales menores dependientes. El plazo de solicitud, si están interesados estará abierto hasta el 10 de mayo y se establece un máximo de ayuda a percibir de 2.500 euros por beneficiario. Y una previsión también para esta Semana Santa la temporada de fuentes 2024 del Palacio Real de la Granja de San Ildefonso comienza precisamente en estos días con 4 encendidos de fuentes consecutivos del jueves 28 desde mañana al domingo 31 de marzo desde mañana a jueves santo y siempre que la reserva de agua lo permita 3 veces por semana se activarán 4 fuentes de forma alterna en dos recorridos distintos. Los visitantes a las jardines de la granja podrán disfrutar los miércoles y sábados a las 5 y media de la tarde y los domingos a las 12 del encendido de 4 de las instalaciones construidas hace 3 siglos por orden de Felipe V que funcionan con un sistema hidráulico único en el mundo. Le recordamos también para celebrar el día de Castilla y León que el martes 23 de abril se ofrecerá un encendido de 7 fuentes la selva, carrera de caballos, el canastillo las 8 calles, ranas, baños de diana y la fama. Este espectáculo especial se va a repetir también en otras 3 fechas destacadas el 30 de mayo por San Fernando el 25 de julio por Santiago Apostoli el 25 de agosto por San Luis. Información y previsiones para este miércoles 27 de marzo. Enseguida les avanzamos los contenidos de nuestro tiempo absolutamente sobio a las 12 y comenzamos a recibir a nuestros primeros invitados. ¡Suscríbete! 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 8 y 51 minutos calentando motores Ya saben, estamos en Vive Segovia Vive la mañana Segovia con Alberto Guerrero Y a puntito de comenzar nuestro recorrido por la provincia les anunciamos que en unos instantes conectaremos con Aiyon. Vamos a hablar con Mar Martínez Monedero Presidenta de la Asociación de Artesanos La Martina sobre la primera feria de artesanía Villa de Aiyon que se presenta hoy a las 11 de la mañana. Recibiremos después a Alberto del Barrio Esa arqueólogo segoviano del Departamento de Acción Cultural del Museo de Segovia Vamos a hablar de un taller infantil que nos proponen desde allí para mañana que nos habla de dibujo prehistórico Será mañana jueves santo. Y recorriendo la provincia saldremos de nuevo nos acercaremos hasta el pueblo de Nava Fría para hablar de la Semana Santa en la provincia Ya saben que les vamos citando actos importantes aquí en la capital pero también en la provincia Vamos a hablar de cómo se vive allí en este pequeño pueblo porque tienen un día crucis viviente desde hace una década Vamos a hablar con uno de sus protagonistas Y a partir de las 10 recibiremos a Miguel Ángel Hernández Tortajada, alcalde de San García Hablaremos de la Feria de los Arrieros este próximo sábado La primera edición en contraste con la décima edición de la Feria de Artesanía Villa de Aiyon Unos que se estrenan y otros que son veteranos en esto de las ferias y después tendremos oportunidad de recuperar la última tertulia del programa de la 8 Segovia Segovia Pasión será a partir de las 10 y 20 de la mañana Completaremos nuestra mañana recibiendo a nuestros colaboradores Hoy, espacio de Almondróguez Las pinturajas de Almondróguez ilustrando, como siempre, la radio Hablaremos de nuestro cielo Sé que tenemos tan cubierto malos días para el astroturismo De ello queremos hablar con Juan José García que es monitor segoviano de Starlight Segovia Echaremos un vistazo al tiempo con nuestro experto Adrián Escobar de Meteo Segovia Y cerraremos edición con nuestras gafas azules con autismo Segovia Estarán aquí con nosotros José Luis, Andrés y Alex No se lo pierdan Menudo menú de radio Vive Radio Segovia En el 90.4 de tu FM Llevamos 30 años esperándote Mientras tú hacías otras cosas En este tiempo no hemos dejado de avanzar Pero llegas justo a tiempo Kia Sportage 30 años esperándote Kia Movement that inspires Kia Alevi Auto Calle Peñalaga 32 Polígono El Cerro Segovia Únete a la revolución de la energía renovable con Savica Solar Como expertos en distribución e instalación de equipamiento fotovoltaico ofrecemos un servicio completo para particulares y empresas en Segovia y provincia Desde un informe previo de optimización y financiación hasta la instalación de paneles solares y cargadores para coches eléctricos te acompañamos en todo el proceso Savica Solar Estamos en calle Gremio de los Canteros 46 Polígono Antoria Segovia Prepárate para revolucionar tu experiencia en el baño con Ceisa Descubre los increíbles inodoros japoneses Nashi Tecnología de vanguardia que pone el control en tus manos Por tiempo limitado Ceisa te ofrece un asombroso 20% de descuento en los inodoros Nashi El auténtico inodoro japonés No te pierdas la oportunidad de llevar la innovación a tu hogar Visítanos y experimenta el futuro del baño con Ceisa Haz tu pedido hoy y eleva tu confort al siguiente nivel El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo Más puertas abres más lo entiendes Descubre cómo en fat.es Descubre